Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, de nuevo estoy grabando con la ventana abierta porque si no esto es un infierno, me aso de calor con todos los focos y bueno, en el vídeo de hoy voy a enseñaros todas las cositas que me han enviado desde las diferentes empresas y páginas web durante el mes de junio así que si os apetece verlo, pues quedaros conmigo Antes de nada quiero aclarar que bueno, sé que a muchas de vosotras no os gustan este tipo de vídeos, no sé la razón muchas me decís que es publicidad gratuita, otras me decís que no os interesa, pero bueno yo como soy consumidora de este tipo de vídeos, yo veo este tipo de vídeos en los canales de mis compañeras y me encanta ver lo que las empresas les envían, pues yo quiero grabarlos también y quiero enseñaros que es lo que me llega a casa obviamente no os puedo dar una opinión de todo porque yo cuando recibo estos paquetes normalmente los guardo en el armario para que no se me olvide enseñaros nada y sí que pruebo algún producto concreto de vez en cuando, pero no todos ¿vale? entonces suele ser un tipo haul, no os doy una opinión, simplemente os enseño los productos y más adelante en otros vídeos os enseño cómo los utilizo, etc, etc así que nada, no me voy a enrollar más y vamos al grano con los productos empiezo por la firma Remington y desde Remington me enviaron su E-Lite, que es una depiladora de luz pulsada es para hacerse la depilación láser en casa y bueno, la verdad es que me hizo muchísima ilusión cuando lo recibí porque me parece todo un inventazo, yo me he hecho la depilación láser en las ingles y estoy encantada con el resultado y bueno, el poder hacerlo en casa pues me parece todo un adelanto bueno, el aparatito en cuestión es este de aquí, todavía no lo he probado porque tengo que informarme con detenimiento de cómo se utilizan estas cosas no quiero hacerme una avería y sé que hay que tomar muchísimas precauciones a la hora de utilizar estos aparatos y como no tenía tiempo porque estoy trabajando bastantes horas al día y luego acabo súper cansada pues bueno, he decidido dejarlo para un poquito más adelante que coja vacaciones entonces bueno, pues este es el aparato, la verdad es que me parece una chulada y nada, con muchísimas ganas de utilizarlo y ya os contaré, no sé si os haré un review en el blog o os haré un vídeo sobre el aparato de todos modos, acepto todas las opiniones y si os interesa un vídeo, un post o lo que sea me lo dejáis en comentarios y así yo lo sé así que muchísimas gracias desde aquí a Remington otra cosita que apareció en mi casa de sorpresa y que me hizo muchísima ilusión también fue esta caja de Benefit que consta de algunos de los nuevos lanzamientos que ha hecho Benefit para las cejas bueno, esto se abre es como un mini pinball y ahí vienen cuatro de los productos que ha lanzado Benefit algunos son nuevos y otros son reformulaciones de productos antiguos que Benefit ya tenía en su lineal y bueno, la presentación es una pasada, o sea, me parece precioso, impecable yo quiero colocar esta caja en algún sitio de mi cuarto, pero no sé dónde porque la verdad es bastante grande pero me niego a tirarla porque es que es preciosa y os enseño los cuatro productos que me vinieron a mí que son en primer lugar el Gimme Brow, que es el fijador de cejas y voluminizador de Benefit que bueno, lo han reformulado, es un producto que ya tenían en su lineal y ahora es así de bonito, el packaging es precioso, el de todos los productos y bueno, pues me lo han enviado en el número 3 creo que hay tres tonos en total y tiene este cepillito tan preciso que llega a cualquier parte así más concreta, más difícil de la ceja me gusta mucho este fijador y encantada de que me lo hayan enviado porque se me acabó el mío hace unos cuantos meses y es un producto que me gusta muchísimo una de las novedades que me han enviado es el Brow Book, que es un primer acondicionador para cejas el packaging es también súper bonito y viene así, vale? se gira aquí abajo, sale el producto y aquí arriba tenemos una especie de cepillito y este producto tiene dos funciones, en primer lugar deja la ceja más tupida, más densa, con un poquito más de volumen y por otro lado, prepara la ceja para poner el maquillaje encima así el producto que vayamos a poner encima, ya sea un lápiz, una crema o un fijador aguanta un poquito más empleando este producto previamente otra de las novedades es Cabrow, que es un gel rellenador de cejas que bueno, el packaging es precioso es que todos los productos tienen un packaging precioso, pero fijaros en este o sea, es súper bonito viene con un pincelito aquí, piselado, un pincelito súper preciso para poder rellenar la ceja con él y se trata de una cremita con color como si fuera un gel liner entonces utilizando este producto podemos rellenar la ceja y darle forma y a mí me han enviado el número 4 y el cuarto y último producto que recibí es el Goof Proof Brow Pencil que es un lápiz para cejas, un lápiz rellenador que también me han enviado en el tono 4 del Gimme Brow, os he dicho que había tres tonos, pero quizás hay cuatro y bueno, este es el lápiz, la estética es exactamente igual y es un lápiz automático que tiene la mina así como biselada también y en forma de rombo lo que hace muy fácil trazar líneas muy finitas y lo que nos aporta muchísima precisión y por el otro lado viene un gupillo y bueno, pues todos estos productos me enviaron desde Benefit estoy encantada de tener la oportunidad de probarlos todavía no he utilizado nada, o sea, ya me vale pero a partir de ahora, desde que grabe este vídeo voy a empezar a utilizarlos como una loca porque últimamente para irme a trabajar lo único que estoy utilizando es máscara de pestañas, eyeliner y producto para las cejas entonces creo que cada día voy a ir utilizando uno de ellos y nada, que lo que os digo que estoy muy contenta con los productos que le doy las gracias desde aquí a Benefit y en especial a Marta que es un sol bien, continuamos con The Macap y desde The Macap me enviaron esta pedazo de caja para hacer su reto detox entonces, os voy a enseñar lo que trae esta señora caja que es todo esto de aquí un montón de productos The Macap y alguna cosita extra que han metido bueno, empiezo por los productos The Macap como siempre me han enviado algodones de todos los tipos del original, del sensitive, del expert en tamaño pequeño, en tamaño grande y luego me han enviado me han enviado, perdón dos paquetes de toallitas unas para piel seca y sensible y otras para piel normal y mixta y bueno, el reto detox de The Macap ¿en qué consiste? bueno, pues me han enviado todos estos tarjetones y en cada tarjeta aparece un truco ya sea una mascarilla ya sea un ejercicio facial entonces se trata de hacer todo el proceso utilizando los tarjetones y cada día ir haciendo pues uno de los ejercicios que aparecen aquí y además me han enviado un té un té desintoxicante un té de detox que es de aloe vera, hibisco, ortiga y regaliz y luego me enviaron también esta botella que la tengo llena porque es la que estoy utilizando yo para beber agua aquí en casa y bueno, como siempre me cuesta beber agua pues me pongo este tipo de botellas así un poco más vistosas para acordarme de que tengo que beber agua y me tengo que hidratar sobre todo ahora en verano que hace tantísimo calor y bueno, pues encantada con todos los productos de The Macap son productos que ya conocía que ya no me han enviado en otras ocasiones que me gustan un montón y la verdad me ha parecido muy original lo del reto detox y tengo muchas ganas de comenzar a hacerlo así que muchísimas gracias desde aquí a The Macap continuo con la página web Hola Princesa que es una página web española que vende productos que no testan en animales y bueno, pues me enviaron esta cajita tan mona que me vino súper bien decorada con un lazo no sé, súper chulo daba pena hasta abrirla y bueno, pues me enviaron un montón de cosas interesantes voy a empezar por el único producto que he probado que es The Pink Mask que es un producto que se ha hecho muy famoso últimamente por redes sociales Youtube y demás bueno, esto se pone por la cutícula nosotros nos maquillamos la uña y si no salimos no pasa nada porque al retirar el látex retiramos también el esmalte sobrante que nos haya salido por las cutículas bueno, yo lo he probado para pintarme las uñas y tengo que decir que para eso no me ha acabado de convencer yo no es por nada pero soy bastante mañosa a la hora de pintarme las uñas y no preciso de un producto de este tipo pero me ha gustado mucho para hacer diseños en las uñas para hacer cositas de nylon por ejemplo yo me he pintado una manicura que llevaba en un vídeo anterior toda la uña de blanco me he hecho con esto una especie de triangulito y por encima he pintado de color dorado entonces al retirar este producto pues se queda el diseño que hayamos hecho y para eso me gusta un montón también lo veo ideal para poder hacer las Water Marble Nails que os hice un tutorial en el canal os lo dejaré en la cajita de información si no lo habéis visto y para todo ese tipo de cosas lo veo muy práctico para una persona torpe que le cueste mucho pintarse las uñas también lo veo práctico pero para mí personalmente pues bueno la verdad es que no lo veo útil porque ya os digo que yo no preciso de un producto de este tipo pero si sois torpes o si os cuesta por ejemplo pintaros la mano derecha pues os va a ir super bien no os podéis ni imaginar el calor que estoy pasando con ventana abierta y todo o sea me estoy venga a matificar porque es que me da la sensación de que me caen chorros por la cara bueno el siguiente producto que me enviaron también relacionado con las uñas es el Clippy Cap que es un soporte la verdad es que es algo super curioso es un soporte que se coloca entre los dedos y aquí colocamos el esmalte de uñas para evitar que se caiga por ejemplo si nos estamos maquillando las uñas en el sofá y no tenemos una superficie para poner el esmalte esto viene muy bien para colocar el esmalte dentro y evitar que se caiga pues por ejemplo ponemos así y ya veis que no se menea o sea esto lo aguanta perfectamente y bueno me parece todo un inventazo la verdad yo no había oído hablar de este invento y me ha encantado me parece muy práctico también me enviaron una base de maquillaje de la firma Puro Bio Cosmetics que es una firma italiana es una base de maquillaje que no testan animales y se llama Sublime Fondo Tinta me la han enviado en el tono 03 y todavía no la he probado en el rostro pero por lo que la he probado en la mano tiene bastante buena cobertura y por último me enviaron este set de productos de la firma Eye of Horus que la verdad me encanta o sea me encanta el diseño porque yo soy muy fan de todo lo egipcio y bueno pues esto la imagen es así como el ojo de Horus vamos como se llama la firma entonces me ha encantado lo que es la estética los productos todavía no los he probado y bueno os voy enseñando lo que me han enviado en primer lugar un rotulador un eyeliner en color marrón que ya sabéis que yo soy fan de este tipo de productos para hacer el eyeliner últimamente estoy muy vaga y tiro mucho de rotuladores y bueno pues tiene una punta bastante finita y la verdad es que el trazo es muy muy intenso luego me han enviado un lápiz para ojos que es este tono tan precioso para ahora para esta temporada es en el tono teal y viene por un lado la esponjita para difuminar y por el otro lado el lápiz y tiene un color alucinante un color así verde agua súper súper chulo me enviaron también el sacapuntas para poder sacarle punta al lápiz que me parece precioso con el ojo de Horus y por último me enviaron la máscara de pestañas que es la Goodest Máscara y tiene este bupillón de silicona así en forma de reloj de arena que tiene muy muy buena pinta tengo muchas ganas de haceros un tutorial de maquillaje empleando estos productos tengo ganas de probarlo y ganas de probarlos mejor dicho y ganas de enseñaros cómo funciona así que prontito os haré un tutorial de los productos de Eye of Horus en el canal así que muchísimas gracias desde aquí a la web de Hola Princesa continuamos con Avon desde Avon me enviaron algunos de sus nuevos esmaltes que se llaman Hell Shine y os enseño los tonos que me enviaron en primer lugar este de aquí que es un tono porcelana que es el Sheer Love luego me enviaron el Parfait Pink que es este color fucsia que me encanta para esta época me enviaron también el Saphire Up que es este color azul clean muy chulo también y por último me enviaron el Charcoal Smoke que es un tono gris así oscurito y también me enviaron el Top Coat que se supone que lo que hace es prolongar la duración del esmalte y además aportar brillo son esmaltes que por si solos ya aportan mucho brillo según especifica en la información que me han enviado aunque todavía no los he probado y luego además si queremos brillo extra y duración extra pues podemos poner el Top Coat encima así que nada muchísimas gracias a Bon desde aquí por todos estos esmaltes ya tengo cargamento de esmaltes para verano os enseño un paquetito de la web Fit Tea que es una web específica de tés y me enviaron su paquetito de Body Detox para 28 días son 100 gramos de té y este té contiene polvo de té verde chino limoncillo jengibre diente de león piel de limón cilantro hierba tulsi flor de jazmín pétalos de rosa raíz de ginseng piña y manzana y bueno pues me enviaron el té para preparármelo yo con su aparatito para poder hacer el té que es súper súper mono y bueno lo probaré durante 28 días a ver si realmente hace efecto y desindustrica un poquito el cuerpo y bueno pues ya os contaré por redes sociales instagram snapchat y demás que tal me funciona este té muchísimas gracias al equipo de Fit Tea y ya para terminar os enseño un paquetito que me enviarán desde la marca GRU y bueno es un paquetito que consta principalmente de lacas de uñas más lacas de uñas pero de estas de lamparita de gel vale entonces os enseño que me enviaron en primer lugar la lamparita que es una lamparita que va a pilas muy práctica la verdad para poder transportarla porque no ocupa nada en absoluto fijaros es así le damos al botoncito y metemos aquí la uña muy práctica y bueno os enseño los tonos que me enviaron en primer lugar este fucsia que es el a ver donde está el nombre aquí ultralac loli molly luego me enviaron el ultralac astronaut que es como un gris un plata me enviaron el ultralac fully ripe que es este fucsia pero más oscuro es súper bonito es como un color frambuesa así oscurito muy chulo este creo que va a ser el primero que estrene últimamente estoy muy de fucsia el lío para las uñas el siguiente es el ultralac esoteric que es un azul tipo el azul de abon que os he enseñado antes y luego me enviaron la base y el top coat vale para poder utilizar además me enviaron este set de limas y palitos de naranjo y discos quitasmaltes y demás para poder hacer la manicura y por último me enviaron una BB cream con factor de protección solar 30 que contiene 30 mililitros a ver vamos a probarla que todavía no la he probado no sé si tiene tono pero a simple vista la veo un poco grisácea no sé si será de estas tipo asiáticas que luego se van adaptando al tono de la piel pero bueno la probaré y os iré contando en redes sociales en vídeos y demás y bien pues esto es todo lo que os quería enseñar en este vídeo de hoy como veis me han enviado un montón de cosas y ya tengo un montón de cosas más para enseñaros en el vídeo del próximo mes os dejaré todos los enlaces de interés en la cajita de información y como siempre no puedo dejar de daros las gracias porque todo esto me llega gracias a vosotras si vosotras no estuvierais ahí a mi no me llegaría nada de esto ni las empresas se fijarían en mi ni nada por el estilo así que muchísimas gracias a las empresas y muchísimas gracias a vosotras nos vemos muy prontito en el próximo vídeo chao 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 chao